Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tenés Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo negociar Quieres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera, yo te quiero aunque no quieras Quieres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Estás libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me piensas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entetiene Sabe manipularme con tus caderas, no sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a merecer lo que no se torció Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntele a quien tú quieras, mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala invención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo en egoísta Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo en egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 No soy de ti Tres Y Tres 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 Pretty boy